¡Ya sé! Cuando la gente esté festejando ahí en la puerta, les regalamos microbanderitas selectes y blancas para poner en el saco, ¿eh? Para que la gente se abroche aquí en la ropa, en el corazón concepto de patriotismo, BTL, merchandising, ¿entienden? ¡Pero ya está hecho! ¡Hace seis años! Es de French Amberuti para la revolución ¿En serio? Además, sí ¿Alguien la vio? Yo no la vi, ¿eh? La vio todo el mundo Bueno, ¿hacemos redonditas? ¡Listo!